Bueno, iniciamos con estas imágenes aéreas para que usted pueda observar cuál es la magnitud en este momento ya de la manifestación en el centro de la ciudad de Guatemala, en el centro histórico, en la Plaza de la Constitución a esta hora. Se sigue ya acercando más personas en este sector, se mantiene el anillo de seguridad en el Palacio Nacional de la Cultura, también en las calles del Congreso de la República se mantiene la presencia de agentes policiales sin armas. Hay que destacar que en este momento lo único que tienen en las manos es una rosa blanca en símbolo de paz, de tranquilidad, para que esta manifestación se siga desarrollando de manera pacífica, tal y como inició hace dos horas y que le hemos dado a conocer a usted cuál es el panorama a esta hora de la tarde. Sigue siendo una manifestación pacífica, se siguen manifestando los guatemaltecos con el derecho que se tiene constitucional de manifestarse y también las autoridades de gobernación brindando ese apoyo de seguridad en las calles y avenidas de la ciudad de Guatemala y frente al Palacio Nacional de la Cultura para que todo se desarrolle de una manera pacífica, tranquila, que se manifieste, pero que también mantengan tranquilidad en estas zonas, por supuesto evitar incidentes similares a los del sábado anterior. Ligia, pausa.